Todos los adolescentes de Leganés vamos a grabar trocitos de nuestra vida. Nuestros sentimientos. Yo sí que quiero hablar. Es una fantástica iniciativa del área de educación e infancia del Ayuntamiento de Leganés que lo que pretende es impulsar una manifestación artística tan importante en nuestro país como el cine. Y lo que queremos es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes puedan participar en un proyecto en el que cualquiera lo pueda hacer grabando un pequeño corto que subirá a las redes y que va a participar por dentro de un proyecto amplio que tiene como objetivo que al final su trabajo se pueda ver en pantalla grande en unos cines tan importantes de Leganés como Cinesa Parque Sur. El objetivo fundamental es que los chicos y chicas sean capaces de expresar lo que sienten en su vida diaria. Entonces, bueno, la idea surge a partir de los talleres de cine que hacemos desde el área de infancia con chicos y chicas entre 13 y 16 años. Y bueno, la idea es que puedan participar más del hecho de la expresión a través del cine pues más chicos y chicas de Leganés. Todos los adolescentes de Leganés podéis participar enviando un trocito de vídeo, fotos o creaciones musicales cualquier cosa que os podáis, que sintáis y que podáis expresar. Entonces, lo único que tenéis que hacer es con vuestro vídeo, vuestro afuerto subirlo con el hashtag 30 para sentir Leganés. Nosotros haremos una selección y cogeremos trocitos para hacer una gran película que después se proyectará en Cinesa Parque Sur durante el mes de mayo. Todos los participantes que seáis seleccionados os daremos una invitación y apareceréis en esa película como directores, como participantes de esa película. Esta idea es una idea soberbia muy buena. Ya la llevamos haciendo varios años con el ayuntamiento de Leganés y es una idea muy buena porque además los chicos se divierten, trabajan, juegan en el cine, hacen sus cortos, luego se ven reflejados en la pantalla y entonces eso a los chavales les motiva a estar superándose continuamente y creo que es una cosa muy instructiva para ellos. Contamos con la colaboración de asociaciones, de colegios, de institutos. Estamos buscando también más instituciones que nos puedan echar una mano difundiendo el proyecto para que haya el máximo número de jóvenes posibles participando de esta oportunidad que ofrecemos para que se puedan ver en un cine nuestros jóvenes. Nuestra responsabilidad está en utilizar nosotros como plataforma de comunicación porque somos un centro comercial pero tenemos ese potencial y que llegue a los máximos adolescentes posibles, sobre todo en un momento en el que estamos fomentando la creatividad y la creación. Bueno, pues no tuvimos ni un minuto de duda, decidimos hacerlo desde el principio. Vamos creciendo gracias a la colaboración de Cinesa, de Parque Sur y sobre todo al empeño que tienen nuestros técnicos en no ser conformistas. Yo creo que es un proyecto muy importante que va a ser un gran éxito y que va a ir a más porque lo que queremos es no solo que participen sino además que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de participar y de impulsar su creatividad. Todos los seleccionados los juntaremos para hacer una gran película. ¡La película de todos!